En este programa tuvimos 17 mil mujeres que se empoderaron de tecnología y queremos que tú nos cuentes desde lo que tú has hecho por qué a ti las TICs te han ayudado no solamente a ser emprendedora, sino también a ser exitoso. Las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, se han convertido en una herramienta súper importante de trabajo. Entonces, a raíz de eso, pues, lo que siempre tratamos de hacer las personas que tenemos esos alcances positivos es poder seguir creciendo nuestras cuentas para poder seguir utilizándolas de una mejor manera. Nosotros necesitamos que tú nos jalones a más mujeres, a creer en ellas, a creer en la tecnología, pero también a emprender, a emprender nuevos proyectos. Hoy tenemos ya 20 mil tiendas donde ellas se pueden inscribir. Todas las mujeres que tengan emprendimiento completamente gratuito pueden tener su tienda virtual. Para cerrar, quiero que nos dejes el gran mensaje a las mujeres digitales de este país. Que hay que aprovechar estas oportunidades que nos da nuestra ministra de poder aprender, de poder formarnos en estos aspectos. Al final del asunto, uno a través de esto puede maximizar el proyecto, el sueño y todo lo que uno quiera. O sea, los objetivos se vuelven más reales.